El video de hoy es la segunda parte de un ensamble que hicimos en compañía de nuestros amigos de Chuck's Team. Ellos vinieron acá a Mendoza el pasado 26 y 27 de agosto, en donde compartieron con nosotros una gran celebración, una noche de gaming, una noche de hardware, un evento en el que asistieron aproximadamente unas 500 personas y que realizamos acá en una de nuestras sucursales. En el otro video, que por supuesto les dejo ahí linkeado para que lo puedan ir a ver ustedes, ellos muestran el paso a paso de cómo ensamblar una computadora, sea de AMD o sea de Intel. Pero viendo que esto no es cualquier ensamble, sino que tenemos unos componentes topes de gama, entre los que se incluye una refrigeración custom de 240 milímetros, hemos decidido hacer este video para hablar un poco sobre la refrigeración custom, cuáles son los mitos, cuáles son las recomendaciones y qué es lo que nosotros les podemos aportar en nuestra experiencia. Así que los invito a que nos acompañen e iniciemos con este video. Como les dije, esto no es un ensamble cualquiera, sino que tenemos componentes topes de gama, pero también bastante recientes. Empecemos por la refrigeración. La refrigeración es una refrigeración de 240 milímetros de la marca Thermaltek. Hay dos tipos de refrigeración líquida custom. Tenemos la refrigeración líquida custom con tubos soft, que son las mangueritas que uno puede encontrar en cualquier All-in-One. Y tenemos la refrigeración líquida con tubo hard o tubo duro, que también se conoce. Esta es necesaria doblar los tubos a través de una pistola de calor y con varios implementos. De esa refrigeración en concreto, ya hemos hecho varios videos en el canal, que los voy a dejar linkeados para que los puedan ver. Pero en esta oportunidad tenemos una refrigeración soft. Como procesador nos encontramos un 12700F, un impresionante procesador de última generación. Como fuente tenemos una Gigabyte 80 Plus Gold de 750W, una fuente bastante buena para lo que es este ensamble. Como madre tenemos una Z690 Aorus Elite. Y como placa tenemos una 3070 Ti, una placa que hoy en día te sirve absolutamente para lo que sea. Una placa de alta gama para jugar, para renderizar, para lo que sea te sirve esta placa. Y por último, como gabinete nos encontramos el Airflow 7000D de Corsair, que es un gabinete brutal. No sé si están dándose cuenta el tamaño que tiene este gabinete, pero es sencillamente colosal. Es muy amplio y tiene muchos detalles en su construcción, como ya Corsair nos tiene acostumbrados. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que ya tenemos componentes montados dentro de este gabinete. Sin embargo, recuerden que eso lo hicieron nuestros amigos de Shook's Team. Y ahora nosotros lo que nos vamos a enfocar es sobre esa refrigeración custom. También les cuento que esta PC es de un cliente nuestro de Nazareno Delgado. Quien nos pidió que la ensambláramos en vivo o que sacáramos un video al respecto. Y la verdad no podíamos perder la oportunidad. Así que muchas gracias Nazareno. Bueno, vamos a hacer el unboxing de la refrigeración. Dentro de ella nos vamos a encontrar que tenemos todo lo necesario para este armado. Como lo es el radiador, la bomba, los coolers, adaptadores diferentes, también diferentes tornillos, la controladora, los brackets y por supuesto el tubo, el líquido y un accesorio para poder manipular el agua. Siempre que pensamos en una refrigeración custom tenemos que analizar el gabinete ya que no todos vienen preparados para una refrigeración custom. Como una refrigeración custom no es cualquier cosa, le pedí el favor a mi amigo Tato de que viniera acá y me ayudaran en el ensamble. Miremos este gabinete. En este caso tenemos un muy buen gabinete, muy espacioso. Aquí a la parte del fondo nos da para poner incluso cuatro coolers. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es retirar la tapa de acá. Esta tapa se saca y se saca lo que está dentro que son ranuras de discos duros. Las vamos a sacar porque de todas maneras acá en la mitad hay un espacio para que el cliente si desea futuro le pueda añadir otros discos duros. O sea que no perdería la capacidad de añadirle discos duros o discos sólidos o ocultos si así él lo desea. Y adicionalmente dentro de la madre también tiene capacidad para M.2. Así que me parece que estaríamos bien. Y siento que le ayudaría bastante a la estética del gabinete. Hace un rato lo estábamos discutiendo con Tato ya que aquí a la parte de abajo podríamos agregar otro cooler que nos ayude a ingresar aire al gabinete. Y hay un accesorio que nos incluye la caja del gabinete que es esta justamente para ponerla en esta disposición y así todo quede mucho más bonito. Así que bueno vamos a hacerlo así. Eso es muy importante analizar el gabinete. Esta refrigeración es de Thermaltake y todos los gabinetes de la marca Thermaltake tienen una parte donde puedes ajustar la refrigeración custom directamente al suelo del gabinete. Pero en este caso nos toca adaptar este bracket para directamente unirlo a la refrigeración y así lo atornillamos a una ranura de cooler. Así que bueno vamos a ver. Este es uno de los accesorios que nos incluye en la caja como pueden ver se divide en dos y esto es porque un anillo va a la manguera y el otro a donde deseemos poner la manguera. También se pone a presión y se ajusta a través de su sistema de rosca. La manguera que viene en la caja es una sola y es normal que venga más larga de lo que nosotros necesitamos ya que incluye un gran pedazo extra para que de ninguna manera nos llegue a hacer falta. Así tengamos un gabinete gigante o como en nuestro caso le quieras hacer unas formas curiosas a la refrigeración. Los tubos al ser en goma los podemos cortar con un cúter o inclusive con unas tijeras en este caso en concreto que es la refrigeración soft porque recordemos que para la refrigeración con tubo duro o tubo rígido también necesitamos una herramienta especial que es así no nos la incluye en la cara. Así quedaría el formato de la PC o la distribución en los tubos que nosotros quisimos darle. Nosotros queríamos una forma principalmente que no interrumpiera tanto el hardware porque con las refrigeraciones custom pasa que cuando quieres cambiar incluso las RAM o sacar la placa de video puede volverse un poco complicado dependiendo como la hiciste. Así que siempre hay que tener esos aspectos en cuenta como distribuyes la refrigeración para tener acceso al hardware y en este caso como es una refrigeración tipo soft tuvimos la ventaja que son muchísimo más maleables los cables pero tampoco queríamos irnos con una forma común entonces por eso les agregamos esas curvas que ustedes ven acá. Les explico cómo sería el procedimiento la bomba que está ya mandaría el líquido por ese tubito que está abajo de la placa de video llegaría a la bomba refrigeraría por supuesto el procesador esto subiría el radiador ya el líquido caliente se esparciría por todo el radiador y ya los coolers entrarían a hacer su trabajo disipando el calor o sea sacándolo por la parte de arriba. Luego que pasa esto cae el agua por este tubo que ustedes ven acá derecho hasta el reservorio y empieza otra vez el sistema. Puntos a tener en cuenta con el reservorio se van a dar cuenta que el reservorio tiene dos entradas una es para que nosotros pongamos el líquido que en un momento les muestro cómo se hace y la otra es para que descienda el agua. La entrada para que descienda el agua siempre va acompañado con un tubo interno que llega más o menos a la mitad del reservorio esto es para evitar que se hagan las burbujas y el reservorio tiene que llenarse hasta el tope no puede estar por debajo de la mitad porque de esa manera podríamos llegar a forzar la bomba y en un caso extremo dañarlo. Y es fácil identificar cuál entrada es la del líquido y cuál entrada es la de la manguera simplemente porque la de la manguera tiene el mismo tapón que tenían todos los otros lugares donde se pone la manguera. En cambio para poner el líquido se van a dar cuenta que es muchísimo más estético el detalle obviamente y coincide con esta llave que nos incluye Thermaltake para abrirlo o cerrarlo muy bien y por supuesto que el líquido no se vaya a derramar. Aquí también se van a dar cuenta la adaptación que le hicimos a la bomba para que no se pueda mover en ningún caso le pusimos un bracket acá con dos tornillos. La verdad siento que la remamos muy bien o sea queda estético y pues por supuesto cumple su cometido que es que la bomba no se mueva con facilidad. Sobre todo tengamos en cuenta que esta PC que yo estoy mostrando acá es una PC para envío así que bueno hay que tener en cuenta esas cosas también. Bueno ahora sí vamos a la parte que la verdad todos estamos esperando que es el momento en que se le pone el líquido a la bomba. Básicamente para esto tenemos dos herramientas que nos incluyen la caja de la refrigeración que es esta bombita perdón no me acuerdo el nombre en este momento y este sería el agua destilada. No vayan a utilizar agua común esta agua es agua que no transmite electricidad que tiene un tratamiento o sea que no tiene ninguna clase de mineral. O sea si se llega a caer en los componentes lo ideal es que no los va a dañar porque justamente es agua destilada. Ahora eviten mojar de todas maneras los componentes ¿por qué? Porque aunque esta agua esté tratada de esa manera puede ser que dentro de los componentes tengamos mugre. El mugre tiene algunos minerales y eso puede hacer que conduzca la electricidad y termine quemando la fuente, la placa de video o algo así. Otras recomendaciones saquen lo que puedan si pueden sacar la placa de video tengan en cuenta que esto no es una PC económica sáquenla si tienen la posibilidad ya que es mejor hacer ese proceso que por un error haber dañado la placa de video. Así que bueno este aparato es muy útil sobre todo en este tipo de refrigeraciones al momento de sacar el líquido ya que se oprime toma del agua y directamente el agua se carga acá lo que nos permite sacarlo de manera más fácil. Pero yo sé que algunos de otros países están por escribir de que han visto que las bombas tienen desagüe. Bueno esta bomba que tenemos acá que por el momento es la única que está entrando en Argentina no tiene desagüe. Así que hay que hacer un proceso manual. En otros lugares simplemente tienen otro tubito que cuando lo sacas sale todo el líquido. Pero bueno estas son las que entran al país como les digo. En el momento determinante vamos a poner el líquido. Ahí está el líquido. Obviamente necesitamos prender la bomba para que el agua avance, quede agua en el radiador y nosotros podamos seguir vertiendo más agua porque de lo contrario no vamos a poder colocar toda el agua. Dale Tato. Bueno creo que ya superamos la prueba ahora sí podemos retirar todos los papeles. Los papeles es simplemente una manera en la que nosotros nos aseguramos de que no vaya a ocurrir ningún error o que si ocurre pues bueno no afecte otros componentes. Porque nosotros hemos visto ya por internet que comúnmente cuando ensamblan una custom simplemente muestran el resultado final. A nosotros nos gusta hacer todo de la manera más natural y por eso decidimos mostrar todo el proceso como es. Y bueno gente ahí tendríamos armada nuestra PC con refrigeración custom. Muchas gracias por ver este video. Los voy a dejar con tomas épicas. Mi nombre es Sebastián y nosotros somos Megatecnología. Mi nombre es Sebastián y nosotros somos Megatecnología. Mi nombre es Sebastián y nosotros somos Megatecnología. Todos esos描zos últimosесos que nos vamos a ir para este merde. Puedes sur schedule. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.